El crimen organizado, las pandillas y la pelea de territorios para el narcotráfico, así como el cobro de extorsiones, siguen siendo factores de las múltiples muertes violetas en Honduras y, según el último informe de la Policía Nacional, hasta junio registran más de 2.000 muertes ligadas al crimen organizado. Y es que en las últimas semanas, al menos cuatro toneladas de droga han sido decomisadas por las fuerzas militares de manera conjunta con la Policía Nacional. Sus efectivos desplegan operativos en Colón, uno de los departamentos de Honduras calificado como zona roja. Cuatro toneladas solamente de cocaína que ha logrado decomisar en diferentes operaciones en departamentos del país. El negocio de las drogas ha incrementado la criminalidad en la zona y, según las autoridades, en meses recientes se ha visto un aumento en las masacres. Expertos consultados por La Voz de América indican que, en medio del ambiente criminal, las pandillas han mutado a una criminalidad organizada. Este fenómeno, que ha ido en crecimiento y que ha ido, lamentablemente, silenciosa, de manera silenciosa, avanzando. Según el experto en criminología, Gonzalo Sánchez, la ausencia de una respuesta firme del Estado, la corrupción y la impunidad no ayudan a disuadir la expansión de las actividades ilegales y violentas. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Seguridad, debe ponerle mucho, mucho énfasis. ¿Por qué? Porque este flagelo, como es la extorsión, la pelea de territorio, la venta de drogas, todo esto conduce a qué? A crimen, conduce al desempleo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.